Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerla rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Pero sí, yo las invité, después me di cuenta que no podían, pero ya hablamos mucho, nos mandamos mensajitos, ellas me mandan miel de la Basílica del Rosario de San Nicolás. Y bueno, me mandan también nueces de pecan y cositas, así siempre nos mandamos mensajitos. Yo las quiero mucho, ellas me quieren mucho. Bueno, nada, quería por eso que mi primera actividad fuera con ustedes. Me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján, pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión y después ese clima va creciendo, creciendo, creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso de ese día, no, no. Yo quiero hablar de mi país, de nuestro pueblo, de lo que ustedes ven y viven junto al pueblo en los barrios, lo decía Ignacio, desde la inflación, de los precios, de la necesidad de la gente, de lo que decía recién la hermana, que la gente comía y comían en familia además, porque la gente no tenía que ir. Al colegio se iba a estudiar y además te daban una computadora. Y además te daban una computadora. Y la gente volvió a comer en las casas, ¿no? Porque es lo que la familia quiere, sentarse al mediodía y a la noche, o a la noche si es que al mediodía los padres trabajan y están afuera, y comer en familia. Yo digo siempre que ese es el orden, ¿no? Porque a mí me gusta también vivir en orden, a todos nos gusta el orden, ¿no? Pero para mí el orden que nosotros dimos a nuestro gobierno fue ese, ¿no? El orden de que la familia coma toda junta, que los pibes vayan al colegio a estudiar, no a comer, que los obreros tengan su trabajo en la fábrica, el comercio, el vendedor en su comercio, el comerciante, el orden que cada uno esté haciendo lo que sabe y lo que tiene que hacer. Ese es el orden. Por lo menos para mí ese es el orden. El orden de la pala, del palo, palo y bala, eso no me parece orden. Aparte son órdenes que duran poco tiempo. Todos hemos tenido experiencias en la historia. Yo soy militante de muy joven y tengo muchos años ya. Y todo lo que fueron experiencias de violencia y de querer imponer cosas con las violencias más extremas, más tremendas, finalmente fracasaron. Y no solamente fracasaron, sino que dejaron tragedias, secuelas, heridas que la sociedad todavía aún tiene. Y no solamente fracasaron. No solamente fracasaron. Y no solamente fracasaron.